Buenos días chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, espero que esto se esté viendo aquí bien porque yo de verdad que lo veo un poquito oscuro, pero vamos a seguir, vamos a seguir porque no vamos a parar Vamos a empezar a cocinar chicas, voy a hacer un pollo guisado con arroz blanco Eso se lo voy a dejar, you know, como siempre No me voy a darle detalle por detalle porque nunca vamos a terminar Ustedes saben como es, tengo que seguir mi rutina de todos los días Pero feliz lunes, bienvenida a otro vlog Gracias a la que me están dejando los mensajes en el otro vlog Se lo agradezco un montón, ustedes saben Como van las preparaciones navideñas chicas Yo le digo una cosa, que yo estoy un poquito stressed out Déjame decirlo un poquito, bastante stressed out Porque cuando no es una cosa, es la otra Y siguen viniendo cosas, yo le dije a mi esposo Oye, de verdad que estoy un poquito stressed Recién me dice, ¿por qué? Llego, pues porque, él me dice que la niña de él, la hija del primer matrimonio viene el día 30 Y yo dije, oh, mi car, era el único weekend que yo dije que Acuérdate que el día 31 es final de año Yo dije, el único weekend que de verdad que yo tenía libre, abierto, para no hacer nada Pero dije, concha, no puedo ser tan egoísta Porque esta es tu hija y él quiere ver a su hija, quiere pasar tiempo Oye, ok, está bien, invítame, que se puede hacer Este, vamos a, yo me invento algo en la cocina Cocinamos, que se yo, eso otro, es otra cosa O sea, otra cosa que tengo que hacer So Como les digo, es una cosa La semana pasada, esta semana que pasó El viernes tuve algo que tuve Oh, la, la, la La, el ugly christmas party que ustedes vieron La suerita, que se yo, que la pasé súper divertido So, por eso también, no es bueno meterse en la cabeza de uno Decir Yo me tengo que, chicas, yo tengo que hacer esto Tengo que ser intencional con esto Porque yo me digo, yo me puedo meter en mi cabeza Y decir, ay, Dios mío, es tanto, es tanto, es tanto, es tanto Pero cuando actually hago las cosas Y me siento tan, no sé, como que tan Bendecida De que yo he podido tener este momento con mis amigas Como que se me quita el show Yo digo, mira, tranquilízate que La pasaste súper bien La pasé súper, súper, súper bien Y es algo que, como dije en el video Creo que lo dije, mi alma lo necesitaba Yo creo que todo el de nosotras también O sea, la pasamos súper bien Pero entonces, el sábado tenía que ir al cumpleaños de mi De mi cuñado Y es a una hora Una hora, casi una hora de camino 52 minutos Una hora de camino Para ir y venir Son dos horas en camino nada más Eso fue otro show que tuve en un castell Y la pasamos bien ahí Pero como dije, es largo Yo no me tomé ni una copita de vino Nada, absolutamente Porque yo no tomo dos días corridos Si yo tomé el viernes Que tomé el viernes con mis amigas No voy a tomar sábado No tomé Mi esposo se tomó su cervecita Se dio sus palitos con mi cuñado Y celebraron el cumpleaños Y yo me quedé como Dry Bien dry Pero nada La pasé súper bien La comida estuvo riquísima Como que la cocina mi mamá El domingo Ayer que hicimos Ayer lavé ropa Lavé un montón de ropa Que por cierto Si oyen el ruido La secadora Es la secadora Me quedaba la blanca Para secar Y la estoy secando ahora So Todo eso para decir Chicas Que a veces uno O sea Esta que está aquí Se mete en la mente Yo sé que no puedo ser la única Me meto en la mente De que Ay es tanto Es tanto Es tanto Es tanto Día por día Mira Vamos a tumbar las cosas En pequeñas cosas En pequeñas partes Que tú las puedes digerir Hoy hacemos esto Mañana Olvídate Cuando llegue mañana Volvemos Lo hacemos Y como dije Hacer listas en su teléfono Eso a mí me ayuda muchísimo Porque yo voy Sacando cosas de la lista Tengo que ir a Costco Para las compras de navideñas O sea Ahí tengo que comprar Mi aceite de oliva Mi aceite de aguacate Que se me está acabando Me gusta comprarlo de ahí Este Las cosas que yo sirvo Para la noche buena Tú sabes Los estremece Los compro de ahí Eso tengo que ir ahí Y estoy esperando No esta semana La próxima Porque ya la noche buena Se nos avecina Espero que estén Este You know Poniéndose al día Con lo suyo Este Tengo que ir allá Tengo que ir a la liquor store Que voy a la de Costco Para comprar el vino La cerveza El tequila de mi esposo Que se yo que Y ya So hay mucho Todavía hay mucho que hacer Todavía me faltan Un regalo Dos regalos Me faltan dos regalos Y Me estresa un poquito Tengo el vestido de mi hija Que también tengo que arreglarlo Me estresa un poquito Pero anyway Yo tengo la máquina de coser ahí Voy a ver si lo arreglo yo misma Y el sábado Chica Este sábado que viene Perdón Tengo El party de la compañía mía De trabajo Así que Uff Vamos Ajetreado Anyway Déjame enseñarle la camisa Que le compré a mi esposo Esta sale a tiempo Así que Si usted quiere comprarle Una camisa A su esposo Para noche buena Chica Esta Esta preciosa Oye Vas a abrir No quiero abrir Esta Preciosa Pero si yo le hubiera dicho Si no es porque yo quiero Que el combine conmigo Chicas Yo le hubiera dicho Que la cogiera en verde Hunter Ese verde de monte La tienen en verde de monte Preciosa Si usted quiere que su marido Se vea Comprale en esta camisa O mandale en el link Porque yo las vi allí Y están Preciosa Escandalosa Miren esta camisa Uy Es una Es una Es un material Bastante grueso No es un chipichipi Pero miren esto Miren las niñas El don se va a vestir de oro Mi traje es oro y negro Entonces yo quiero sacar Una buena foto Esta noche Miren que linda Wow Oye Se siente bien heavy Se siente bastante heavy Chica Le voy a poner aquí Una foto La de verde Porque si usted no tiene La tienen en verde En negra En amarilla En azul Yo no se de cuantos colores Si usted todavía No la han comprado O ellos no se han comprado Vamos a decirlo Si no los compramos Las esposas Usualmente vestimos los esposos ¿Verdad? Este anyway Este me va a hacer Muy largo El lunes nada más Yo creo que estos videos Se los voy a cortar Sigo diciendo eso Pero no Porque es que después Tengo que editar Durante la semana Esto me gusta hacerlo a mi Viernes y sábado Anyway chicas Le dejo el link Si están interesadas Pasen por ahí Porque están Súper Súper lindas Súper lindas Y vean como Las fotos de las personas Que se las Que las compraron Y se las pusieron Véanla Para que vean Que no le miento A todas No vi ni un hombre Que puso la foto Que le quedó fea Ni uno Todo bien guapo Así que Mi marido va a estar guapo Para Nochebuena Y yo con mi trajecito De brillo Esto es otra cosa Creo que esto es Por fin Que me llegó Sí Esto es para Ponerlo En la puerta De mi cuarto Para poner ropa Que yo me voy a poner En el momento Porque O sea No sé si se pueden fijar Aquí Esto Se los voy a linkear Si están interesadas Porque creo que esto Está muy bueno Para Ustedes están viendo Miren lo que Miren la tontería Que es Esto va así Déjame ponerlo aquí Si lo pueden ver Esto va así En cualquier sitio Y puedo usarlo Para poner ropa Para poner O sea Si yo tengo un traje Que me voy a poner hoy Tengo un collarcito Y que se yo Que lo engancho Todo aquí Miren que chévere Necesitaba algo así No en el closet Y no quería gastar Mucho dinero No quería gastar Mucho dinero Así que Este se me hace perfecto Bueno chicas Vamos a entrar A los ingredientes De hoy Que vamos a cocinar Vamos a hacer Un pollo guisado Chicas Todo el mundo Hace el pollo guisado A su manera Esta es mi manera De hacer El pollo guisado Y les puedo decir Que Es el plato Que yo cocino Que más A mi familia Le encanta Toda mi familia De mi esposo A los nenes Esto es lo que piden ellos So Yo Uno de los truquitos Míos Que a mi me encantan Es usar Dark meat O sea Thighs Cadera Es lo que yo uso Creo que botas más Con toy west Y que se yo que Esto es lo que yo uso So Thighs La dobo Comino Bailey No tengo aceituna Le he hecho aceituna A dobo tropical Este de bahía Me encanta Ustedes vieron Como es un poco Ahí Estamos en business Mami Orégano Este Salsa Salsa Ajo Soprito de mi mamá Que me lo hace Le voy a echar Esto que a mi esposo Le encanta Le encanta Celery Es una celery Esto es Que es esto Cadets Cadets Zanahoria Papa Y Le voy a picar Celery Porque esto es una de las cosas Que tengo en la nevera Esto Que lo compre para hacer la sopa Es una de las cosas Que a mi me gusta hacer Cuando yo estoy cocinando algo Es Meterle lo que yo pueda Lo que yo encuentre So Anyways Las dejo con este corto video Para que lo disfruten Vamos a empezar a cocinar Ok chicas Las voy a entrar Bastante Espero que se esté fijando Ahí Ok Esta es la olla De pollo Aquí tengo La olla de pollo Ya tengo El pollo Limpio Y Yo siempre dejo Un pollo Siempre No me vengan Con el cuero A mi me encanta el cuero Yo dejo uno Para mi Lo que yo hago Es que O sea Este es mi estilo Chicas Ustedes hacen lo que ustedes quieran Pero esto es lo que yo hago Nada más le estoy diciendo No le estoy diciendo Que tienen que hacer Ustedes hagan lo que Lo que a ustedes les plazca Esto es lo que hago yo Ay perdón Me moví la cámara Ok Yo lo adobo Con Con adobo nada más Y entonces le echo Una cerveza La cubro con una cerveza Ustedes van a ver Lo super fácil Que es esto chicas Y lo rico Que es Le echo una cerveza Eso está ya bastante Ya cubridito Le echo Caldo de pollo Este es el que yo uso No es caldo de pollo Perdona que está muy cerca Caldo de pollo Lo riego todo por aquí Dos Caldo de pollo El adobo no le echo mucho Porque obvio Ya están viendo Que le estoy echando esto Y esto tiene Este Sal Tiene sal Ave María Así que uno Ok Ahora estáis viendo Esto ahora también Le voy a echar Orégano Yo le echo Básicamente Todos los ingredientes Que el pollo Se cocina ahí Menos la salsa La salsa se la echo Más después Este Perdón Le voy a echar Dos hojas De laurel Yo me enfoco Cuando las hojas De laurel Vienen tan partidas Tan pequeñas Ahí dos hojas De laurel Le vamos a echar El comino A mi me encanta El comino Yo sé que hay mucha gente Que no le gusta el comino A mi me encanta El comino Comino Ok Estas son tropical Y vamos a dejar Que eso se cocine De hecho ya Lo reenocí Lo eché para acá Lo eché para acá Déjame echarle Es súper fácil Chica Esto es súper fácil Le echamos Vamos a echarle Dos cubitos Porque tengo bastante pollo I am sorry Esto es difícil Con la mano Con el Con la cámara Aquí mismito Sofrito El ajo Le vamos a comprar Dos o tres pedazos De ajo ¿Dónde está mi ajo breaker? Me echarle la cámara Para atrás Que fallo Que fallo ¿Dónde está mi Ave María Ya lo había sacado Ok Vamos a usar Mi 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 Voy a meter Dos o tres dientes De ajo Aquí Vamos a echarle Tres Dientes De ajo Y ya chicas Voy a dejar Que esto cocine Un rato Ahí Después le echo La salsa Las papas El celery Y ya eso va a quedar De show Ya ustedes van a ver Ok chicas Yo no sé si se danle cuenta Pero el pollo No está cubrido Con La salsa Y me gusta Que esté cubrido Que se cocine En caldo Yo le voy a echar Más cerveza Hasta cubrir El pollo Darle el toquecito Este porque sé que Esto es algo Que lo hago yo Y ahí dejo Que ese pollo Este casi Cocinado Antes de echar Los vegetales Y la salsa Ok chicas Vamos a chequear Como va esto Y ya como pueden ver Miren Se está secando Esto lo que voy a hacer Ahora es que Le voy a echar Todos los vegetales Todos los vegetales Le voy a echar Una lata De salsa Más probable Que le eche Un poquito Más de agua Me da coraje Que no tengo Este Con chalet Que me falta No tengo aceituna Que usualmente Yo siempre le echo No usual Todo el tiempo Yo le echo aceituna Pero hoy no tengo aceituna No Yo creo que la dejo así Porque no quiero que se me quede Como una sopa Quiero que espese Luego así Y luego igual Yum Yum Yummy Ahí también Comen las zanahorias Y comen Este Los celery Mi hija Le meto vegetales también Y Por este lado Ya ven por aquí Está el arroz blanco Esto yo lo voy a dejar ahí Que se cocine Ya yo lo dejo quieto Mientras tanto También hice Una ensaladita Pueden ver aquí Una ensaladita De De romaine Cucumber Tomate Cherry tomatoes Que me encantan Maíz Y Ya Eso es todo Le voy a picar un aguacate También ahorita Y esta va a ser La comida de hoy Se las enseño ya Después todo plateado Vamos a abrir la caja Vamos a abrir la caja Calendar Por hoy Y ayer Porque creo que Ayer no la abrí Entonces vamos para allá Ok chicas Ahora vamos a abrir Nuestra cajita Nuestra Porque ustedes están Gotando esto conmigo Nuestra Vamos a empezar Por el banco Ok quiero Yo nomás con lo cual fue Alexa What's today's day El 11 No thank you Yo creo que No tengo No abrí el 10 Porque este es el 9 Si yo abrí este El 10 y el 11 Tenemos dos Dos cajitas que abrí Esta es el 10 Que es lo que tenemos aquí Otra máscara Ideal Lash Esto está perfecto Para cuando no va a viajar Esto tenemos El número 10 El número 11 Mira este que está aquí Está bastante grande Vamos a ver Que lo ve ahí Ajá Vamos para Vamos para la segunda caja Vamos a poner esta aquí La número 10 Y la número 11 Y la número 11 Que no me pase como pasó En otro video Ustedes no saben Chicas La que yo me quería dar Tres tres cosas Cuando yo estaba viendo el video Y yo digo ¿Dónde está la 2? ¿Dónde está la 2? Y la 2 aquí Todo ese tiempo Me pasa Si es un perro Por eso lo puse Si es un perro Me muerde Ok Ya el 9 Lo abrimos Vamos para el 10 ¿Dónde está el 11? Me va a pasar otra vez Mira lo acá arriba Ok Vamos a sacarlo de aquí Vamos a abrir El número 10 Es bastante grande Pero este engaña Déjame ver Que me está llamando Un momentito Ok Perfecto Noticias, noticias Me vendieron una cámara Para Canon Así que No me siento tan mal Por las otras cosas Que compré Chicas Porque hoy mandé a buscar Es que ustedes lo valen Ustedes lo valen Mandé a buscar El lens Que yo quería comprar Porque esta cámara Vino con este lens Que creo que es El lente Ay yo no sé No veo Vino con el regular Que viene Ok De 16 a 50 mm Y el otro es 11 Eso es mucho mejor Wide Así que pueden ver más No Me llega mañana So anyway Ok Número 10 Charlotte Tilbury Beautiful Esto es Ayye ¿Por qué me ponen Las palabras tan chiquititas? Que yo no puedo ni ver No sé qué es esto Charlotte Tilbury Magic Eye Rescue Oh para los ojos Perfect Para los ojos Y esto es Super The Super Nudes Numinous Modern Matte Long Lasting Lipstick Miren que lindo Catwalking Vamos a ver Ustedes pueden creer Que esta amiga suya No tiene Un Miren esto Mi primer labial De De esta De esta mujer Oh My Lord Díganme si eso no Grita Marilyn Este es Mi color Este no va Para trancajar Sorry Fue chulo Este no va Para trancajar Este lo vamos a dejar ahí Porque tengo bastante cremitas Son 9 y 10 Dijimos 11 Tenemos otra más Que abri Ay que emoción Ok Número 11 Esta está Bastante grande Vamos a ver Que es No quiero abrirlas Por aquí Porque Oh Porque no quiero Compar las cajas Pero What are you gonna do What are you gonna do Oh Que es esto Otro perfume Esto no dice Hermes Does this say Hermes Hermética Out the perfume Vamos a tratarlo Junto Porque yo nunca había Escuchado De esto Oh my god Hermética Deja que a mi me encante Deja que a mi me encante Más que me encanta el pan Entonces Sé que estamos Partidiao Hermética Oh huele bueno Pero para mi Como que huele Más a hombre Tiene un olor Más a hombre Pero huele bueno Mira Huelen Huelen Huele bueno No es algo que yo diría Que yo tengo que salir Comprar Porque ya yo compré Ok chicas Eso es todo Por estas cajitas Hoy Vamos a seguir En la cocina Ay esto me fascina Esto me fascina Yo creo que Uno de los mejores regalos Que tu puedes hacer Una cajita que siga dando Everyday Love Ok Wow Este perfume Me huele más a hombre No sé si es de hombre Estoy súper Emocionada por esto Súper emocionada Pero Este es el color Catwalking Por cierto Catwalking Súper lindo Miren que precioso Bello Ok Vamos para la cocina Chicas quería enseñarles Los pantalones Que me compré De Este Express Yo quiero que ustedes vean Estos pantalones Cuando yo les digo a ustedes No soy una JLo Bueno me despiendo Sí Chicas Estos pantalones Fenomenal Son Fenomenal No lo duden Voy a ver si les encuentro el link Pero si no Son los high rise Son Espérate Ups Estoy entiando Son los high rise Tengo la cámara vira No estoy Un fracaso Cualquiera me dice Que yo soy una novita Este Chicas Son los high rise Skinny jeans Skinny pants De 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 Express Me encantan Todavía no me han medido los blancos Pero Quiero ir a subir Quiero subir arriba Para poner El loco Que yo le enseñe Así que vamos a hacer eso Vamos para arriba Ok chicas No hice ninguna Bob the builder Pero Usted ven Yo tengo mi closet Aquí donde tengo Mis ropitas Que si Pero yo quiero algo Aquí afuera Que yo pueda Ver lo que yo me voy a poner Para el día So Vamos a ver Que esto funciona No lo quiero poner aquí Porque esto no es madera pura Yo estoy casi segura Que esto es un pedazo Es shebra Quiero ponerlo En La madera A ver Si me funciona Mi pink Hoy te voy a mover Si podemos Este Me voy a poner un clavito aquí Y lo quiero poner No lo menos aquí No lo quiero muy alto Vamos a ver Vamos acá primero Este tiene como un led Este es drill No es muy bueno A ver Si me puedo No lo quiero Mirar aquí Ah no 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 se va a poder ponerlo ahí Pero vamos a ver Si aquí Aguanta Yo le estoy dando Para atrás O antes Me dice Me está dando Un blooper Y todo Chica Aquí se lo voy a dejar Pero porque esto No está entrando Si se me puede Si se me puede Coño Ok Ahora está entrando Espérate No lo siento No lo siento Ok Ahí está Ahora que Espero que Aguante Yo que no veo Ay María Padre José Es un María José Es un María José Es un María José Ok Creo Bueno Esto lo que tiene que aguantar Es solamente un outfit Y así lo quiero Para que yo pueda Por cierto Estos son Quizás Los dos outfits Que tengo para El Sábado Ajá Ajá O este O este Y así Se está viendo El pollo guisado Está bien Y bueno Chicas Esta es La cena Con una ensaladita Por aquí Un poquito de arroz Blanco No se crean Que esto es grande Yo creo que ustedes Vean Yo tengo Creo que el plato Son ocho O nueve Entonces está El de dinner Que es así de grande Tenme la diferencia De plato Este es el de dinner Y entonces Este es más pequeño Que el de ensalada Es casi más o menos Igual que el de la ensalada Un canto de pollo Aguacate La zanahoria Le pique por encima Así Le pique un poquito Y esta es la cena De hoy luna Ok chicas Traté de hacer Mego con este pelo Pero es que no se pueda Así que vamos a ignorarle Este mes Y vamos A mirar Que nos trajo El buzón El meo mea Hoy Este Déjame poner la mano aquí Que luego se vea Tengo una caja De TJ Maxx Yo creo que ya se vio Estos son Regalos Para mi hija Quiero enseñárselo Por si acá Ustedes Tienen alguna Este Idea Necesitan alguna idea Que no se Miren esto Que mi hija Le va a encantar esto Oye este pelo está Pero Mal Mal Déjame Subir esta Pajiva I don't even care A mi nerviosa Que lo que está pasando aquí Hoy ha sido Un día Súper ajetreado Así que I'm sorry Alright Oh Oh Mira esto Le compré Un perfumito Esto le va a encantar Pero que manera De ponerle esto ¿Verdad? Ok Vino aquí Ok Ok Este perfumito Huele a vainilla Le encanta la vainilla Le voy a poner esto Entonces A ella le encanta Esta marca De Juicy Couture Y Ahí está este Con keychain No sé si lo pueden ver ahí Miren esto Con un llavero Y esta es Pink Como si fuera Este fur Y Es De crossbody O sea Te la puedes poner Por encima Y esto con un mantito Una t-shirt blanca Los tenis de ella Pink Que le compré Con esto A ella le va a encantar Pero esta no fue la única Tenían dos Y chica Cuando yo le digo Que una vez Yo fui a las tiendas Creo que fue para el cumpleaños De ella Yo no Ustedes no saben Las veces que yo Ya yo había terminado Por cierto De comprarle Los que ya lo haya Yo no sé si esto Le pasa a ustedes Y ahí yo terminé Yo le craché el nombre Y ahí yo Yo le voy a comprar Lo que iba a comprar Pero que pasa Que entro a TJ Maxx Pa ver para mí Y veo esto Que esto Yo pasé Como le estaba diciendo Un día entero Buscando yo Y mi esposo Buscando esta cartera Y sale en TJ Maxx Esto es Algo que ella quería Para el cumpleaños No se la pudimos conseguir Conseguí otra pink No sé si Las que vieron ese video Vieron que le compré Una pink Pero no fue esta Y esta es la que ella quería So miren para allá Como trabaja Dios Que me permitió Conseguirla Para El Christmas Gracias a Dios Ya va a tener Unas buenas navidades Unas buenas Unas Unas navidades You know Abriendo muchas cositas Muchas tonteritas Algunas tonteritas Algunas no Este Ok Vamos a abrir esta No sé Te lo digo que Como he estado comprando tanto Y son cosas Necesarias De verdad Que no son O sea Necesarios Para mí Ok Déjame ver Ok Esto Lo compré Para mi hijo Yo no sé Si yo le había contado Pero para mi hijo Yo le compré Un telescope Y un telescope Bueno Que puede ver Las líneas de Saturn A él le encanta Todo lo que tenga que ver Con el espacio So Yo Le compré El telescope Y le compré Dos pantalones Que también se los enseñé Creo que se los enseñé Creo que corté Esa parte Porque se me hizo Muy largo el video No creo que ustedes Lo vieron Pero compré Dos sweats Con camisa No sé Una cuantas cositas Y vi este Una wake up alarm Wake up light Para Para que Mi hijo tiene Una No sé que me pasa A mi hoy Que estoy Super extravada Mi hijo tiene Unos horarios Bien Mal 7 de la noche A 7 de la mañana So A veces Para despertarse Me dice Mami Hazme un favor Despiértame Cuando se levante So Esto para que No tengamos Más problemas Pero miren Este Todas las cositas Que tienen Este lo conseguí En En venta You know Estaban en venta En Amazon So Espero que les guste Esto va a ser Un otro regalo Entonces compré La pen Para mi joy Quiero hacer tarjetas De navidad Bueno no todas Pero algunas Quiero tratarlo Quiero jugar con esto A ver como me trago Compré el case Para mi cámara nueva Porque no quiero Que se me rompa Estas cosas necesarias Que por cierto Le dije que le dejaba Estar este Que yo espero Que yo pueda vender La cámara vieja La vendí Así que hice Casi 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 Todo lo que gasté En En el lente No en la cámara Obvio Pero esta cámara Cabe supuestamente Aquí bastante bien Tiene un little strap Miren que chévere Tiene para un lente Batería Charger Que se yo Que La tarjeta Super nice Y no está tan grande Miren esto Super económico También chicas Entonces creo que Aquí están Las baterías extra Si Trae Miren esto Que chévere Trae Para Grabar Para Este para Que no tiene cámara Esto no le interesa De verdad Es aburridísimo Pero Trae para 3 Usted lo puede Cargar así Y aquí trae 3 baterías Chicas Por 31 dólares Creo que salió esto Super económico Ahora tengo 4 baterías Que me encanta Miren esto Que chévere Super cool Ok Ahora me coge la nena Con esto Déjame ver si yo Ustedes me miran Lo pones todo aquí Super cool Y siempre vas a tener Una batería Para 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 que no pierdas Ningún Footage Aquí Y aquí es donde Viene Porque chicas Muchos de Los cables Ahora en día Están viniendo Así Sin el bullet Ahí es cuando Usted Ustedes están viendo Esto Lo fácil Que esto Oh my gosh Este Zoom Está perfecta Esta cámara Por cierto Si se están preguntando Otra vez En la Sony Este Easy V10 Creo que Pero anyway Esto Ustedes saben los enchufles Que yo les digo Que compré Que tienen el enchufle Y tienen el USB No necesito el bullet Porque esto Yo lo pongo aquí Directamente Al Al Para que lo vean De cerquita Directamente Al Al plug Sin trabajo ninguno Y entonces Esto Si les digo sinceramente Se me olvidó No sé que coloque Déjeme ver Déjeme ver Que es lo que hay aquí Ay papá Dios Tengo que sentarme Esta secadora Como que lleva tiempo ahí Yo creo que ya está terminada Eh Qué es esto Oh my god Ok Yo pensé que yo estaba libre El día de trabajo Pero no Estos son Unas escarchas Que yo compré Oh my goodness Vamos a meterle Eh Oh my god Esto se va a ver Hermoso Cuando lo ponga Se lo enseño Hoy no creo Porque estoy cansada Pero chica Qué belleza I'm sorry Se está escuchando Mucho ruido Yo no voy a usar esto Porque voy a usar Fish Ah Tú sabes Los de Los de Pescar Voy a usar esto Pero miren Esta belleza De escarcha Qué hermosas Esto va para el hallway Y yo las quería así Grande para que se vean Las voy a poner así Uy Tienen brillo En los dos lados Perfecto Miren qué nice Qué linda Oh wow Están hermosas Y son de un plastiquito Bastante bueno Que se pueden guardar Para cualquier tiempo Oh Very nice Ok Tengo trabajo Ok Y el paquete Son tres diferentes Snowflakes Miran Ven cómo está Diferente Tres diferentes diseños Esta Miren esta Y Creo que acá trae Otras más Sí Estas son diferentes También Ven Ah Qué nice Ok Esto me emocionó Esto Esto va a ser para allá Déjame Envolver esto Antes de que le dé Le dé con bajar A mi hijo Y me coja Y mi hija Tengo que comprarle Una vuelta Para este regalo Ok Me llegó la cajita Esta Quería enseñársela A ver que no tenga Oh Esto que debía Me grabé Thank you And cheers Ok Mandaron una nota Thank you And cheers Miren esto Esto yo no lo ordené Esto me lo pusieron ellos Y dice Dasher Dancer Prenser Vixen Whisky Vodka Tequila Blitzen This is so cute Oh my gosh Todos son diferentes Esto no lo ordené yo Esto vinieron Me lo pusieron como gratis Creo Como regalito Pero dejé que ustedes vean Lo que está detrás Oh man Yo creo que todos son los mismos Qué lindo Qué lindo Ok Ya me quedé espetada en uno Miren esto Déjame sacarlo de la caja Oh my gosh Ay que no me lo vayan a botar Miren qué lindo Chicas Miren qué bonito ¿Se puede fijar? Qué chelería Y están en los dos lados Estos son para los traguitos Y este dice A little tipsy It's sienna Oh my gosh Qué monería Qué lindo Mi esposo compró Esto Y yo creo que nosotros Vamos a dormir con este cuarto Va a ser nuestra meditación I do I do Mira Y lo que Que es lo que Es esta cosita Miren esto Qué lindo Eso es un astronauta No Un astronauta ¿Un astronauta? Ve ¿Qué? Astronauta ¿Y qué dije yo? ¿Qué sé yo? Astronauta No sé Y lo más Enfocen aquí Enfocen aquí Mira Mira que chévere Es Es Rotable Se sabe Porque si no hay Pero es para que lo ponga En un sábado En un sábado Y lo podés En un sitio Tiene switches En la parte de atrás Aquí Tiene un control remoto También En Cheverovsky Depende de la bolsa Vamos a ver Parece que estamos En una galaxia Qué lindo Chica lo voy a poner En mi tienda De Amazon Bajo electrónicas ¿Verdad baby? No ¿Dónde comprar? Exacto Se puede conseguir En Amazon Yo creo ¿Dónde tú lo compraste? En Tic Tac Shop Tic Tac Shop Pues búsquenlo en Tic Tac Shop Yo voy a ver Si lo tiene Tic Tac Shop Lo tiene que tener La Amazon Yo voy a ver Si lo encuentro En Amazon Mira que chulería No hay dos planetas Los botones acá atrás Luego tres y cuatro Y es Y el planeta Vende también So nice light light Very nice I think we're gonna keep it What? Yeah And our dresser Para que alumbre todo el cielo Así Mientras estamos aboniendo Muy nice Muy nice Muy nice Yeah Buenos días chica Y feliz Quería enseñar de esto Feliz aquí estamos hoy Feliz martes No, la cámara no le hace justicia No, la cámara no le hace justicia De lo lindo que se ve Tengo que Cuando llegue El tiempo Tengo que Vamos a pintar esto de negro Y quiero comprar un set nuevo Este año Porque el de nosotros Porque el de nosotros ya está Está pidiendo Este, uno nuevo Pero anyways Déjame virar la cámara Para decirle feliz Martes Feliz martes Estamos aquí Preparándonos para ir Porque son las 6 y 55 Estás alergia por las mañanas Yo no sé que es chica Yo no sé que Aunque yo estoy pensando Que quiero enloquecer Nuestro cuarto Perdón Nuestro cuarto Es este Drop ceiling O sea No es así Es de los que tienen los paneles Eso Y yo para mí Que eso es lo que nos me está dando alergia Y quiero hacerlo Pero este trabajo No se puede hacer ahora Tiene que hacerse Creo que más yendo para el verano Miren nada más chicas Como yo dejé mi escritorio Ayer El trabajo Que yo tengo que hacer hoy Es increíble Eso no solamente Es mi trabajo en mi casa Es mi trabajo en mi trabajo chicas Es una cosa increíble Pero quiero enseñarle A ver si puedo Déjame llegar aquí Déjame tapar Porque hay información Confidencial Ustedes saben Que trabajó Que doktor Kevian Y todo Te vamos a trabajar Para que las otras personas No se puede hacer No se puede hacer Lo he pagado Y todo Sí, coje más Estoy testeando Mi nuevo lente Miren, coge bastante Oh, nice Very nice Very nice Very nice Coge más espacio Coge más wide O sea Están teniendo un meeting Una agenda es que se dice un virgen un virgen mi jefe está teniendo un virgen ok día día 12 tengo que ir a hacerme el apoyo el ultrasonido del cascan así que vamos a hacer esto super rápido día 12 y es hoy que es martes es que yo me siento como que como que chica los días se me están yendo muy rápido y salimos con el lancome le crayon cool en negro miren nice 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 very nice un lápiz este lo voy a usar super para enseguida pero vamos a seguir cerrando esto número 12 creo que está acá arriba creo que lo vi aquí está una caja grande ay no chica que esto no lo vea mi esposo yo sé que ustedes están pensando tú te estás emocionando mucho con esta caja no lo voy a mentir ustedes saben que no le puedo mentir no sirvo para eso me encanta me encanta no lo voy a mentir 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 que bueno y bastante grande mira el size es un size bastante grande yo tengo el pelo que parece una loca pero que me importa número 12 ok me están encantando toditos fíjense son muy buenas las cajas las dos así que chicas ya para este año pues ya no le falta que una semana y media pero para la siguiente buena idea de los regalitos déjame enseñarles estas que ordené no sé cómo van a quedar pero we'll see déjame ver el envejecido aquí y es de la compañía las compré en Macy's pero son de Fashion to Figure Fashion to Figure tengo el perro afuera pero lo voy a dejar ahí buscando y estas son las botas que me compré vamos a ver las compré porque estas Fashion to Figure son de de batata ancha y yo tengo una batata de creo que 17 pulgadas around me las medí son bastante thick así que necesito unas botas así miren que lindas son como charoles atrás miren esto que show yo no me di cuenta de eso esos son leather están viendo y charol de Macy's chicas me llegaron super rápido el niño decía que no me llegaban hasta el 29 yo dije después de las fiestas para que yo las necesito después de las fiestas voy a devolver y me llegaron hoy chicas que creen del lente nuevo que díganme que ustedes creen miren se ve ustedes vieron que en los clips anteriores esto se veía bien cerrado que está perfecto para sacar fotografías de cerca y que si o que pero este lente este lente es para esto para que ustedes tengan un wide angle las cosas se ven más abiertas pueden ver más espacio so estoy lucida con mi lenta sorry estas cositas me encantan a mi porque las cosas se ven mejores y de que vale que uno haga el contenido si ustedes no lo están viendo bien como tienen que verlo ¿verdad? so yo estoy loca por grabarle el 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 de la cocina del comedor pero para eso pues hay que hay que hay que planear estoy esperando unas cosas que me llegan hoy este y estoy esperando una caja que me llega hoy ya y eso es todo pero encima de eso chicas como dije estoy planeando hoy compro los perniles bueno mi esposo tiene que recogerlos los perniles el jamón para la noche buena eso yo lo pongo el freezer abajo y eso perfecto compré muchas cosas pasé por la lista miren los gabinetes solo que hice fue que escribí mis recetas y las listas las cosas que necesito para mis recetas después busqué mis covers busqué lo que tengo lo saqué y ya sé la lista que tengo que buscar en el subomercado pero hoy hice las o sea compré las cosas que no se me van a dañar en en casi dos semanas pero tengo que tengo que volver el miércoles yo estoy rogando a que mi esposo este salga temprano hoy porque es que mi sobrino tiene cumpleaños también hoy el sobrino de los dos pero es parte de la familia de él tenemos que ir allá pero yo tengo que la ponerme a las 4.45 mi sobrino me necesitaba ahora que me dijo que necesitaba una ayudita tengo que hacer algo por mi sobrino son las 3.46 yo dije ok las cosas tienen que salir corriendo corriendo porque quiero ir a ver si voy a a a donde es a Costco a por lo menos comprarle licor para la noche buena estamos bien ajetreada obviamente que no me la puedo llevar para para Costco porque allá no te dejan grabar si puedo cogerle clips con mi celular se los cojo pero ya ustedes saben como hay que ir under the radar no se puede ir con esta camarota preciosa que me está encantando y chicas me encanta porque este 4K oíste así de glow y es que se ve mi piel ok no es así como se ve en otros videos es así esta es 4K chicas 4K 4K yo me cuido tanto la piel y yo digo conchale yo tanto que me la cuido y que se ve en cámara y es que pues algunas cámaras no te hacen justicia y depende todo de la luz si tú tienes una luz completamente sin que no te esté dando sombras en la cara perfecto cuando las luces vienen de acá arriba y te dan esas sombras todas te mete 20 años más encima para que lo sepan ok me voy nos vemos chicas me puse las botas y no me fascina no me fascina porque quiero que ustedes se den de cuenta aquí como quedan bailando o sea aquí ustedes ven que si fuera esto es para una pierna más ancha que la mía yo pensé que las tenía ancha pero no está muy ancha para la mía ven que quedan abiertas no me gustan o sea miren la de aquí miren no no verigo loco es tan preciosa si tienen una batata ancha chicas miren están súper lindas súper súper lindas miren las atrás súper lindas pero a mí no me van a funcionar no por lo que yo quiero wow qué pena qué pena ¡Gracias! ¡Gracias! Como esto es lo que siempre hacemos, pues tenemos que continuar, ¿verdad? Estoy abriendo las cajas que me llegó. ¡Uh! Creo que me enseñé algo ahí. De Amazon. Aquí siguen poniendo estas sales, estas ventas. Y les quiero explicar algo de estas copas. Mi esposo me recompró una. Y las quiero porque me combinan con mi mesa. Súper lindas. Este, y con los colores que llevo por aquí. Y no, ustedes van a ver ahora mismo cuando saque una, como... Van a ver lo que yo les estoy queriendo decir. Este, he querido una de estas. Anyways, le cancelaron la orden, no sé que se perdió. Y él me enseñó el email y todo. O sea, le perdió la orden, no sé qué fue lo que pasó. Me dice, ¿por qué tú quieres que hagas? Lo cancelo, ordeno otra. Y yo, yo, just cancelala. Pero cuando... Yo no sé si eso le pasó a ustedes. Pero cuando a mí se me mete algo entre ceja y ceja, es que lo necesito. No sé qué es. Entonces, sigo dándole vuelta al asunto. Le sigo dando vuelta al asunto hasta que lo compro. Y miren nada más esta belleza. Miren qué copas hermosas. Ay, yo lo siento mucho. Estos son de lujo. Ustedes están viendo esto. Me encantan lo largas, finas que son. Lo pequeñas que son aquí. Qué belleza de copas. Espectacular. Esta, mira, voy a guardarlas hasta la caja. Voy a guardarlas hasta la caja. Para mantenerlas aquí adentro. Usarlas nada más. Para nadie. Para nadie. Buenos días, buenos días, chicas. Hoy es miércoles. Feliz miércoles. Este video hoy va a estar muy cortito. Nada más le voy a enseñar mi outfit del día. Que es básicamente una shirt. De estas así que me encantan. Me encantan. Y unos... ¿Qué les digo? Dos minutos tuve. Dos minutos. Literal. Dos a siete. Este... Unos sweats. Unos sweats. Pero quería enseñarles, chicas. Quería darle un update. Déjeme... Déjeme moverme para luz. Para que ustedes vean. Mi piel como está. ¿Se ve? Qué mucho. Qué mucho. Me encanta. Um, en un... ¿Qué está enseñando aquí atrás? No la puedo enseñar. Eh, la información. Déjeme meter en mi dirección. Eh, no la tiene. Pero yo no sé si la van a poder ver aquí. Chicas, si ustedes tienen problemas con... Como ustedes saben que yo siempre les he dicho. Que tuve que hacerme la cirugía de bladder. O sea, de la vejiga. Por estar... Que me tornudo. Y pi... Y me río. Y se me sale un chojito. Y corro. Se me sale un chojito. Se llama. Para que hablen con sus doctores. So Life Nason. Se lo pongo por aquí. Así mismito. So, S-O. Life. Vida en inglés. Nason. N-A-C-I-N. De 5 milígramos. Ustedes saben que yo no... Esta vez yo dije... Yo me puedo meter en mi cabeza. Soy la peor. Soy la Mr. Google. Dr. Google. Soy la peor cuando se viene a esto. Este... Ay, pero esta luz está tremenda. Está horrible. Este... Ay, chica. Soy la peor. Para hacer eso. Esta vez yo dije... Yo no voy a hacer eso. Voy a... A escuchar al doctor. Me puso en estas pastillas. La voy a hacer. Y no la voy... No lo voy a buscar. Los side effects, ni qué sé yo. Esta es la única vez que no lo voy a hacer. Yo espero que no me saca el tiro por la colada. Tengo un tiempo que te digo. Pero no lo voy a hacer porque yo tengo... Mi mente funciona así. Me da. Me da. Aunque mi cuerpo no haya tenido reacción. El placebo effect. Usted ha escuchado el placebo effect. Me da el placebo effect. Que si se me... Ay, si la pastilla dice que se me va a caer el pelo. Ay, Dios mío. Ahora me preocupo que se me va a caer el pelo. Y se me cae el pelo. Porque la mente es el... Para mí, el órgano más fuerte, lo más importante que tiene el ser humano. Lo más peligroso. Todo es el cerebro. Empieza de aquí. So. Si usted lo puede... Si usted se lo puede imaginar, lo puede hacer. Si usted lo cree, nadie te dice lo contrario. Usted se hace lo que usted quiera. Pero todo empieza aquí. So. No quería hacer eso. Pero anyways. Cuántos largos, cortos funcionan. Funcionan. Y me da hasta coraje que pasé por una cirugía que quizás no necesité. Por cabecidura. Porque le voy a... No le voy a mentir. Él me dijo a mí. Vamos a empezar con las pastillas primero. Y yo le dije, no, yo no quiero. Porque mi mamá se hizo esto y no tuvo problemas hasta por 10 años. 15 años. 20 años. 20 años no tuvo problemas. Ahora va a volver. Va a tener que volver a aceptar la cirugía. Pero por 20 años no tuvo problemas, chica. Yo dije, no. Yo quiero resolver el problema de ya. Si hubiera empezado la pastilla. Lo que sí no quiero es que tengo que estar en la pastilla todo el tiempo. Pero ¿qué me dijo él? Me dijo, tú no tienes que estar en la pastilla para toda la vida. La puedes dejar cuando quieras. La puedes dejar. Y si tú vas a estar, vas a tener unas vacaciones, vas a tener una boda. Vas a estar en un sitio donde tú sabes que tienes que esperar. Métete una como si fuera una vitamina. Son 5 miligramos nada más. Pero funcionan. Anyway. Yo tengo que sacar a Annex. Llevar a mi hija a la escuela el miércoles. Hoy la intención es grabarle. Bien bonito. Para ustedes. El. El. Room tour de mi dining room. ¿Ok? Yo no planeo, yo dispone. Ese es el plan. Y ya después que esté vestida. Porque me voy a vestir para ustedes. Este. Por eso me hice. No me hice casi nada de maquillaje. No me hice. Actually, no me hice nada de maquillaje. Me hice. Este. Un poquito de corrector. Y un stick de blush. Y se. Ya. Y más cara. Más nada. Skin care. Skin care nada más. So. Skin skin. Skin care. So. Anyways. Esa es la intención. Y hacerle los videos de los favoritos del momento. Del momento de este año. De los favoritos que me están encantando. Este. Y todos son buenos. Estoy. Y todos son buenos. So. Ok. Nos vemos. Buenos días chicas. Déjame asegurarme que estoy en. En poke. Oye. Aquí estamos hoy. Y no sé ni los días que vivo. Miércoles día. Tres. Día trece. Así que vamos a abrir la cajita para el día trece. Que es lo que nos trae. Santa Claus. Este. Creo que estamos bien día trece. Ok. Y esto es de la Galich Comforts. No sé lo que es. Pero. Ahí lo pueden ver. Este. Y esto es para quitar el maquillaje. Esta es esta. y ya como pueden ver estoy aprendida voy a hacer unos espaguetis de no manguini de google este una salbóndiga de turquía de pago con salsa un poquito que esto para lumen de este número 13 aquí no está tiene que estar acá abajo mira qué chiquitita que te me apuesto que está en la mera porque me he dado cuenta que con las cajitas pequeñas son las más caras chicas número 13 ni me sale el nombre super carísima está y esto es qué es esto dios mío no puedo ver no puedo ver o de los ojos pero miren esta miniatura yo creo que ustedes vean esto es de una peseta es increíble pero siento pero esto es para los ojos yo lo voy a abrir porque yo la tabla esta marca buenísima así que voy a empezar a usarla pero inmediatamente de noche a ver si le está con todos los beneficios son la número 13 creo de todo y de para mí con usarla ya ya la salsa se está cocinando chica lo que hice fue que le metí una setas creo que se dice en muchos antes que se me dañen que ya estaban poniéndose un poquito de color sólo metí zeta le puse que es súper mechano parmesano perdón y le añadí beso y la salsa que trajo con los colón con la con esto las me botas albóndiga y aquí estoy preparando la pasta si se ve el platito de hoy albóndiga de ser aquí de pavo o wii setas buenos días chicas y feliz jueves por la tarde este no sé si le dije feliz jueves por la mañana pero tuve que pararme en chicas me tuve que parar en dunkin donuts a comprarme un match elate porque yo estoy no sé por qué súper cansada miren que le digo que puse una orden para vitamina hoy porque se me acabó la de la otra la de mary's y me estoy tomando la pastilla esa que me ayuda a no yo no pp y a myself un minutito odio tomar pastillas chicas esta cámara a mí me da un show pero con de que yo la voy a tame this beast yo lo voy a hacer como que me llama marilyn fiero a yo lo voy a hacer oye con el ya ustedes lo vieron el vídeo porque hoy a jueves hoy se los suelto lo que subir arriba hacerle los links y después ya se los suelto ya está editado ya está pero chicas la cámara se me calentó ok la esto es una una sony y vi una famosísima que está aquí en youtube y vi ten que sé yo que la cámara se me calentó tiene tres botoncitos aquí que son una madre que me tengo que acordar siempre de que asegurarme que si voy a sacar foto que esté en foto que si voy a sacar vídeo que está en vídeo que yo no presione el slow mo para qué pusieron ese botón yo no entiendo pero anyways me pasó eso este en una le puse el micrófono espérate que yo tenía que asegurarme que el micrófono o que el micrófono esté bien puesto en una el micrófono no estaba entonces la cámara también tiene otro ahora focus tremendo ahora focus pero yo no sabía se me seguía alumbrando para atrás de mí y no en mí yo dije a no pero esto de verdad que está tengo una lista de cosas miren que yo dije que yo puse en mi teléfono en mi notes porque yo siempre estoy con mi notes este porque pues mira este ay dios mío porque mira le puse recording checklist recording checklist camera and correct mode o sea cosas que con el tiempo yo me voy a acordar o sea yo me voy a acordar pero tengo que aprender verdad como todo en la vida hay que aprender y hay que darle el tiempo so anyway hoy vamos a cocinar unas alitas déjame sacarle esto para que ustedes la vean pero es una garlic son ajo parmesano que ajo queso parmesano adobo y cebolla le puse un poquito de cebolla pero son unas alitas voy a hacer unas alitas las voy a poner en el horno para que así yo no tenga que estar pendiente a ella las dejo ahí pero me fueron se acuerdan ese 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 o no la voy a poner en el horno no la voy a hacer ya este chica si ustedes tienen esta cámara y han tenido el problema de que la cámara se le calienta y se la apaga que eso fue otra cosa que no sabía en en la en la en la cámara en menú tiene un setting búsquelo que lo puede encontrar yo le pongo una foto por aquí que fue la que me ayudó a mí para que no tengan ese mismo problema si tienen esta cámara aunque más voy a hacer un arroz blanco una bichola guisa y ya tengo que hacer editar tengo que componer un gabinete que compré porque yo ustedes saben que no tengo espacio en esta cocina esto es mi gabinete that's it y yo sé que yo no me puedo quejar porque hay cosas gente que están peores en el mundo y que están mucho peor que peor que yo y y como más necesidad necesidades de verdad yo le digo una cosa yo a veces me siento súper súper guilty o sea culpable cuando yo me quejo especialmente por cosas materiales porque pues yo sé que hay gente ahora mismito en el mundo sufriendo como esa gente que están allá en guerra chicas sufriendo por 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 de verdad que no tienen ni agua yo aquí quejándome que no tengo counter space ay dios mío a veces me da coraje conmigo misma trato de mantener mis pies bien bajo la tierra trato anyways déjame este vamos a abrir las cajas ya puse eso vamos a abrir las cajas para ver qué nos trae hoy yo creo que ayer chicas tampoco la llene déjame abrir prender esto más yo no creo que ayer yo la abrí no estoy no estoy segura muy segura déjame déjame sacar este ojo ahí yo miren ok hoy es el día que 14 día 14 y que tenemos aquí 9 tú 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 dónde está el día 14 ok 10, 12, 16 jajaja que lo ven porque yo no lo veo mirenlo aquí uff un pejo me muerde día 14 oh esta yo la tenía arriba en la que acabé de usar jenefic estoy acabando de terminarla so very good jenefic y yo abrí el día 13 yo creo que yo no abrí el día 13 o sí porque está rota déjame ver ya está bien sí, ya yo la abrí el día 13 pensé que iba a tener dos días para abrir entonces vamos a ver la otra cajita la de Bloomingdale's la 13 aquí no está la 13 vamos a echar esto para atrás aquí está la 13 esta chiquitita que está aquí aquí espero que se esté fijando que espérate ah no es la 13 uff 444 el número de mis ángeles amén ya esta yo la tengo arriba que es la crema de ojos que chicas yo vi esta la de la crema de ojos que fue el día 13 le busqué el precio regular creo que 400 y pico de pesos por una crema de ojo perdón 200 y pico por una crema de ojos dije no ay gózatelo mientras pueda lo estoy usando así de chin chin de chin chin uff aquí me huele algo riquísimo wow esto aquí es un perfume uff uff aquí algo se se jamó algo ahí uff 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 algo se jamó ahí uff que es esto esto es bumble 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 repair repair oil serum bumble no se se pueden fijar ahí porque no lo esta no lo esta cogiendo bumble en bumble esto me huele como que un perfume se esta ramando aqui déjame ver que no hay gaseo ya yo abri el 10 yo creo que no esto no es el 6 mhm power infusing concentrate se loca por buscarle todas las cosas a esto esto es una esta fue la numero uno huelo como un perfume como si se hubiera ramado algo aqui pero bueno vamos a rogar que no déjame ver esto la puse como al revés esta es la 14 la que yo estoy acabando de abrir bueno déjame seguir cocinando y les enseño y despues le voy a hacer voy a hacer un arroz blanco voy a hacer un arroz blanco con con esa te sorprendía sorry voy a hacer un arroz blanco con habichuelas quizás y esas y esas esas este mira como se ve eso esas luces no estan temblando asi en vida real este chicas me la ha pasado todo el dia con unos mareos como que me vienen y me van no se que es oh chica mira por poco no se los digo se me olvida o se los dije ya no me acuerdo este me hicieron el ultrasound yo creo que ya se lo dije pero si por si se lo dije pues i'm sorry este me hicieron el ultrasound fui a hacerme el ultrasound el lunes yo estoy casi segura que se lo tengo que haber contado y tengo una piedra de 10 millimeters so no se que me van que van a hacer pero ya para el lunes que viene sabremos que que decisión vamos a tomar si parimos o no parimos anyways déjame empezar de cocinar y seguir mi día porque tengo que poner lo 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 como se llama tengo que poner los snowflakes allá afuera tengo que ponerle los links a la a la al video y soltarle ese video hoy de los favoritos todos me bueno ustedes van a ver todos me encantaron este tengo que hacer esto tengo que montar el cabinete que eso se me enseño cuando ya esté montado y ya tengo bastantes cosas que hacer so déjame empezar mis quehaceres de ama de casa y vuelvo con ustedes ya mismo ok chicas ya las chicken wings están hechas miren que rico sería se ven miren que deliciosa queso parmesano ajo cebolla y adobo más nada oh parsley quedaron ricas ya yo me comí quedaron ricas y así se ve la comida para mi nina lian come in delicioso aquí está mi esposo poniéndome un gabinete que compré porque no tengo no tengo como se llama eso espacio para guardar las cosas ya esto está puesto aquí lo pusimos en esta esquina metí adentro y yo le voy a decir que no me gusta mucho no me gusta el mueble está perfecto es esta cocina uy dios mío no veo el día que yo la voy a tumbar pero de raíz y hacerla nueva porque el piso está todo desnivelado y las cosas como que se siente que se están yendo para allá no me gusta no me gusta y como es tan pequeño y no tengo le voy a dar un 360 ve 360 para que vean lo que yo le digo esta cocinita es una miniatura mira ya yo creo que si él estira una mano para acá y la otra para acá toca un lado del otro es pequeña súper pequeña esa es la cocina esta es la cocina y no tengo donde poner las cosas que yo necesito so anyways tengo que estar agradecida pero me da coraje esto se lo pusimos nosotros yo inventando para poner you know los bowls cuando cocino yo los bowls que uso para cuando viene la gente eso se ve bonito cuando está regular pero ahora mismo como tengo todas estas cosas aquí metía pues las tengo todas guardadas um ustedes veis mira tuve que comprarle este pedazo esto tengo que mapear tengo el agua ahí este esto lo tuve que comprar para poner el microwave pero mira se ve horrible se ve horrible esto se ve que está yéndose para este lado um anyways ahí está la pieza le di tremendo tour ustedes saben por qué compramos esto porque teníamos la bolsa de basura aquí en el windowsill por eso mira ustedes ven esto está desnivelado desnivelado mira cómo está el piso la frustración frustración de verdad para poner las bolsas de basura entonces aquí está la de eso de de sándwich no me gusta me gusta la pieza esta me gusta la pieza no es la pieza es el ay sí no estamos hablando de ti no hay ya tenía que tomarte cámara porque tú tuviste que abrir esto está hecho esto está muy bonito un poco de negativa está cansada pero mira mira viene para su palpancito para solitas papitas ¿verdad? mira una tabetita para cuchería pan y una de la matita para mordar los esenciales pum y tengo ya escondido y porque eso es como está ya acabaste cámara buenos días chicas y feliz lunes llegamos al perdón que es feliz lunes feliz viernes estamos aquí oscuro I'm sorry yo estoy prendiendo luces para apagar porque me voy pero quería enseñarles algo y quería decirles algo mientras vamos haciendo estas cositas chicas primero que nada primero que nada antes que nada ay perdónenme ayer que rancia yo estaba yo estaba disgustada con mi cocina tanto que yo digo ay bendito mi esposo tratando de hacerme sentir bien es que nosotros podemos ser bien antipáticas cuando se nos entre algo hablo por mi podemos ser bien super antipáticas pero yo quiero enseñarles si ustedes no cogieron esto primero que nada gracias a la que me dejaron el mensaje ustedes son una reina les digo de verdad ustedes no saben es que no saben pero me dejaron un mensaje que uno de los links no estaban funcionando por alguna razón primero que nada gracias gracias mamasota gracias gracias por darle al link primero que nada gracias por darle al link y segundo por dejarme saber que no estaba funcionando lo que está pasando no sé si eso va a ser una cosa permanente pero lo que estaba pasando es que por alguna razón el safari el browser o sea donde usted entra o sea google que tienen google safari chrome el safari no estaba entrando pero el google si el browser que usted usa por alguna que otra razón no sé tengo que comunicarme con ellos no estaba entrando pero anyway yo les quiero enseñar otra vez esta combinación por cierto ahora mismo acabo de botar en la basura el viejo que yo tenía uy déjeme sacar esto porque se me olvida y ahí se queda el viejo que yo tenía chica se me acaba de tratando de ponerme aquí la luz este el viejo que yo tenía porque ya estaba acabado ya yo me compré estos dos si usted quiere un labial y una combinación esto es que esto no le está haciendo servicio déjeme modarme para un sitio donde haya más luz ok ok aquí ustedes están viendo esto perfección chica y es este huda beauty honey bun nunca se me va a olvidar y el lápiz este de huda beauty también este sandy beige los dos están linkeados en mis favoritos pero más allá ustedes están viendo la base que tengo puesta fenomenal es la de make up forever que se las enseñé miren que bonita me unté el nars este corrector no corrector el nars bronceador y perfecto tengo el yummy leches de pistachio no se llama yummy leches se llama yummy pistachio 33 creo que anyway perfectos regalos no dejen de de chequear esos favoritos si usa los links gracias si no lo usa también ustedes se lo van a disfrutar le prometo porque están super hermosos pero anyways que más le cuento anoche dejé caer la cámara chica la nueva la nueva ok no sé la dejé caer pero gracias a Dios todo estaba bien vamos a ir a sacar a Anne este otra vez otra cama nueva mira otra cama nueva para sinvergüenza si porque tú estás bien sinvergüenza compiendo las cosas como te cuesta dinero ah right yeah mente vamos let's go party let's go party bud bud él él está viejito chica viejito ok easy baby easy paga por no mover un pie come on bud come on mira no se atreve ni caminar de Dios no slow 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 Ana mira mi hijo fue y le compró esto que es ay perdón es una alarma del carro fue y le compró esto que es una rampa para que la sube y baja pero quien hace eso en temperaturas de 30 20 de gran esto que esto quino easy easy esta que no puede caminar esta que no puede caminar ay Dios ok chicas déjame jaltarlo porque yo tengo que irme ya yo tengo que irme ya 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 tengo el casco ya prendido la alarma thank God for that por el remote starter este me revuelca todo me revuelca todo ok no hay ni luz aquí déjame irme nos vemos ahorita si no les he ahorrado el video aquí ya hoy miren esto en el glow westman atelier tengo todo puesto oh my god yo quería decirle esto antes de irme este por cierto hoy tengo tantas cosas que tengo que contarle este el westman atelier es este verdad eso no es lo que le voy a decir pero le voy a decir que hoy mi hija tiene canto en la escuela estoy super orgullosa de mi bebé este so deseemosle suelta mi niña ya de poco ustedes ya lo van ya no va a estar hecho ya esto pero oh my god me fue el hilo que yo iba a decir era algo importante oh la brocha el set de rubor de 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 como se llama oh tart de tart chicas si ustedes no lo tienen el tart que yo le mencioné en los favoritos que es el set de blush que tiene seis blushes de amazon and clay duran 16 horas supuestamente ellos no sé a mí me dura el maquillaje pero chicas parece que lo están descontinuando no lo tienen en Horta no lo tienen en Sephora no lo tienen quién sabe tú sabes dónde lo encontré en QVC en especial así que creo que se van a desaparecer si usted no ha cogido esa paleta es el tiempo de cogerlo el link está en mi video de favorito no se lo pierdan eso es lo que le quería decir me voy vamos a hacer un pequeño hall aquí en el trabajo de la oficina me llegaron un montón de cositas así que vamos a ver que tenemos aquí yo sé lo que tenemos aquí pero vamos a compartir con ustedes así las dejo aquí no tengo que cargar con tanto para la casa esto es ok este es el cable si Dios no lo permite este va a ser el cable que es micro para que no hayan aquí enseñando es un micro USB para poder conectar esta cámara a un screen así cuando estoy sentada yo puedo ver si estoy lleno borrosa o no esto es algo más necesario como dicen ok voy a asegurarme que se han ido a la cama chicas estos que ustedes no lo han probado pero lo más rico que son riquísimo me encanta almen chocolat de minecraft pedacitos pequeños cuando te quieren matar la diabetes entonces esto es un paste de silicona para la cámara yo acabando de botar la basura y ahora tengo más basura aquí ok entonces este es otro ok oh wow que bote grande estas son las vitaminas que me compré y son dos al día para mujeres de 50 para adelante ya vamos a ponerle 50 ya es el año que viene ocho vitaminas vitamina B 150 gummies déjame ver como sale me voy a meter dos ahora mismito me voy a comer dos ahora mismito huele a vitamina oh que grandes son manda a buscar dos manda a buscar otras también para mi hija pero así se ven no saben tan buena pero ustedes saben rica yo no puedo comer perdón no puedo masticar este tragarme pastilla qué es esto qué es esto pero yo no tiene esto será mi esposo yo habré ordenado dos pares de zapatos oh esto fue la hija mía espérate yo no sé qué es esto al menos que esto haya sido mi hija que están Lebanon no sé de dónde salió esto esto puede ser mi hija que se lo mandó a la hermana no sé no sé ya está abierto y por último este es de setor y este fue lo que yo le mencioné que yo iba a mandar a buscar de déjame subirlas un poquito más altas para algo sirvió vamos a estar viendo la verdad no sé para qué son estos pero estos son los de huda beauty en dos colores y yo creo que por el momento estoy pensando uno para miren esto se ve oscurísimo uno para para déjame subirlo otra vez para acá yo creo que una este dice medium 05 este es bastante oscuro pero como se llama ella nikki tutorial estaba hablando de esto oh wow si ya ya te digo ya los dos ya da como un pequeño glow que es lo que estaba diciendo esta persona nikki tutorial no sé si se puede empinar pero anyway lo voy a tratar se vea se ve bonito anyways un mini hall desde la oficina ok ya llegamos al viernes por la noche estoy acabando de llegar este y de ir a la liquor store de buscar la bebida para noche buena pero vamos a abrir la caja del número 15 pensé que la iba a dejar ir ya pero no vamos a abrir esta caja estas dos cajas para el día 15 a ver que hay y y y lancome absolute lancome absolute esta esta buena número 15 este este chicas tengo la energía por el piso y yo dije le estaba diciendo a mi esposo los dos lo estamos sintiendo así porque no se siente como si fuera navidad no sé no siento como el espíritu navideño que siempre se siente como que las cosas se sienten bien apagaditas no sé que será verdad o soy yo nada más dije el número 15 verdad estamos a 15 esta caja cuando yo la abro me huele a perfume nada más yo espero que no se me haya arramado algo número 15 la cajita negra oh oh que es esto oh no oh es una vela me cogieron wow chica mira de quien es esta es de la marca que hace uh barack rouge barack rouge uno de los más vendidos perfumes que hay en el planeta tierra la vela ay si ustedes pudieran oler esto esto es lo que yo estaba oliendo wow wow esto lo voy a poner en el baño yo creo que ni lo quiero quemar wow porque huele tan rico que ni siquiera tengo que aprenderla wow wow que bueno estuvo ese esto es lo que está dando olor que le estoy diciendo hace el día me huele parece que está como un perfume es esto unbelievable que rico chica mira como estoy glowing mucho estamos aquí para buscar sándwiches para desayuno este bagel and grill que le voy a decir mi lista mi lista pastilla max tengo que buscar aceite de coco que quiero comprar para ponerme el pelo ponérmelo en cuanto me lo ponga yo tengo aceite de coco en casa pero ese es para el rash que tiene el perro y es tan bueno eso que ya tiene casi la espalda cura el aceite de coco mira yo no estoy viendo esto anyways el aceite de coco es súper fabuloso me voy a empapar para abonar el pelo con aceite de coco para que cuando me pase el pelo voy a la horita que haya hecho voy a comprar voy a comprarme las uñas un esmarte rojo que más tengo en mi lista dios mío dónde está mi teléfono dónde está mi teléfono no sé ni dónde estoy o sea cuando uno está así todo revolcado y entonces díganme ustedes yo cuando digo que quiero salir a una cierta hora de la casa quiero salir a una cierta hora de la casa odio estar dando vueltas como un caracol y no salir de la casa entonces no salimos de la casa a la hora que teníamos que salir de la casa o sea mi esposo y yo cosas de matrimonio para cosas que frustran de una persona y no tanto de matrimonio puede ser hasta tu mejor amigo o tu mejor amiga cuando tú le dices ay yo mira yo soy bien puntual soy virgoreana hasta you know virgoreana chica y cuando yo digo que yo quiero salir a esta hora yo salgo a estar si tú me dices que esté aquí a esta hora a esa hora yo voy a estar ahí I'm sorry así soy yo y si tú estás casada conmigo tú sabes que yo soy así entonces porque tú no me no estás listo a la hora que tiene que estar listo ay yo me frustro me frustro porque que pasa que ahora vamos dos horas y bueno estaban los supuestos a las 7 o sea que no son 15 minutos yo no quiero que ustedes piensen ahí está Marilín pero que recta Dios mío no mi amor yo bend yo bend pero pero cuando yo te digo cuando quedamos el plan era de estar allí a las 7 de la mañana porque es la semana antes de las navidades ustedes saben que las tiendas se van a poner explotar las 9 de la tarde de la mañana estaban los supuestos a estar allí a las 7 son dos horas y él no puede salir para ningún lado a menos que él coma primero porque se pone very white ay Dios mío anyways yo sé que algunas de ustedes pueden sentirse relacionadas a eso porque no todo es blanco color de rosa que te tengo que decir ok yo quiero comprarme unas lashes unas pestañas el desodorante de spray de como se llama de nevia espero que lo tengan me encanta mi hija también si tengo que buscarlo y quiero conseguir una uña de de clip-up de 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 la que tú te pegas en roja también y un esmalte que combine con ese rojo o sea vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos todo lo que tenía todo lo que quería y sigo diciendo pues que ya vienen van a ver después ven el traje que me voy a poner mi atuendo pero eventualmente eventualmente chicas paciencia lo van a ver no cierro este video sin que ustedes vean el outfit del día ok eso es todo nos vemos debe ir sin mantenerse en vea ya yo me voy pero mantenga sin vea siempre pero este voy a partir de maxi dice que voy a ver me traje la cámara pero dudo que yo pueda grabar allá adentro aquí vamos a estar esperando por lo menos media hora y ya tengo mi mi matcha latte gracias al don thank you el matcha latte no con mucha azúcar no con mucha leche chica por la parte la cargan de leche que no se sabe ni lo que es pero bueno seguimos de camino no con mucha leche Chicas, yo quisiera que ustedes vieran. Bueno, primero que nada, miren esta bolsa que hermosa. $12.99, así que esto se va a quedar con nosotros al año que viene otra vez. Pero es una bolsa. Entonces, yo no la puedo sacar porque para meterla aquí fue mucho. Pero quiero ver si ustedes pueden ver el diseño de esto antes que ella baje. Este es Hello Kitty y es una sillita para que ella se siente. No sé si se pueden fijar ahí, pero ven. Tiene los lacitos, las caritas de ella y es un corazón. Entonces, lo que voy a hacer es que ahí mismito, encima de esto, compré unas cuantas cositas más, otras contiritas. Compré esto, que como si fuera un $10, un proyector de luz. Y un beso de sopita, un bowl de sopita de Hello Kitty, que a ella le encanta el ramen. Se le voy a poner todo eso dentro de esa misma bolsa, ¿verdad? Ya, se lo vamos a poner todo en la misma bolsa, porque no voy a seguir empacando. Pero estoy, que si ella se llega a cansar de Hello Kitty, estamos fastidiados. A la venta. Va a ser una colección de Hello Kitty. Voy a poner todo esto aquí, déjame sacar el precio. Esto costó $10, chicas. Vean qué importa, ya es mi hija. Este le va a gustar ella mucho. Eso. Ve que chévere. Déjame seguir desempacando, pero compré unas cuantas cosas. O déjame enseñarle, ya que estamos aquí. Compré, perdón. Compré esto para mi sobrina. Esto es un body scrub trío completo. Esto lo compré para aquí, para la casa. Miren qué lindo, va a poner el sanduichillo de metal. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí hay más, aquí hay más. Oh my gosh, chicas. Hoy se gastaron unos cuantos más. Oh, yo quiero enseñarles. Compré esto. Collagen and peptides, gummies. Sí. Aceite de coco que me lo voy a poner en el pelo ahora mismo. Estas se las compré para mi sobrina. Miren qué linda. Unas hoops. Estás con esto. Esto compré de... No, eso de la bolsa esa. Esto es un desodorante que compré. No sé si será bueno, pero vamos a ver, 8 dólares. Sin aluminos. Y esto para el pelo. Rosemary mint para... This is the body of sand. Para ayudar. Me voy a empaponer el pelo ahora mismo de muchas... ¿Eso es para la fiesta? ¿Sí? ¿Para la fiesta? Compré estas dos tazas. Miren estas tazas. Qué hermosa. Esa es para mí para hoy. Déjame enseñarla. Miren qué linda. Qué hermosas están estas tazas. Fabulosa. Fabulosa, me encanta. Y compré esta carterita para llevármela hoy. Una cosita negra pequeña. Había una de Michael Kors, más o menos así. Porque la quería con oro. Este, más o menos así. Las botas mías hoy son... ¿Claro? No, 20 dólares. 16, mira. Mira. Ok. 19, 19, 19. Estaba 16. Esto. Y esto está perfecto así para salir cuando tú nada más te tienes que llevar tu polvo. ¡Ay! Tu polvo y tu llave y tus cositas. Sí, sin cargar mucho. Y la puedes usar así, miren. Así. O de largo. Para la cocina. Estas las compré para la cocina porque las mías están ya para botar. Van mejor con todo. Ese es mío, sí. Dale, enseña. Miren, por qué te enseño esta pantito. Está muy sexy. Ya, míralo a él. Tú no quieres enseñar eso. Está muy sexy. Mira. Mira, chino, miren. Miren qué linda. Entonces, esto lo compré. Voy a ver si me sirve. Para mi traje, oí. Tú sabes, esto es una paja. Dice que es la sexy. Esto es una paja. 14,99, mira. Y un paquete de media. Este. 6,99. Estas siempre me hacen falta las negras. Ay, dame el agua. Y creo que eso es todo lo que yo compré, chicas. Voy. Ah, no, espérate, dame. Compré mis lashes. Mis pestañas. Esta. ¿Qué más? Oh, esto es para... Este es para mi sobrina también. Miren qué lindo. Compré esta pasta. White glow. Para blanquear los dientes. 5,99. Y le compré esto a mi hija. Que son para los bajitos. Y... Non-dine. Drug-free. 6,99. Esto es para mi beba. Ok. Ahora sí, chicas. Ya terminamos esto. Me voy a empabonar, como dije, de esto. Ahora. Y voy a dormir, por lo menos... Yo estoy como la gente vieja, señores. Como los bebés y la gente mayor. Viejo no se oye feo. La gente mayor y los babies. Que necesitan un nap. So, yo me voy a nap. Antes de empezar mi rutina de belleza. Ok. Ok, chicas. Estamos a 16. Y yo creo que todavía no lo hemos abierto juntas. Así que vamos a ver. 16. Creo que... 20 feet comfort. Ok. Creo... No estoy segura si lo abrimos ya. Vamos a ver. Creo que sí, porque... O este tenía el mismo. El día 13. No era otro diferente. Comfort. Ok. Ok. Tony Feek comfort. Y... Vamos a abrir el otro. Acá me está aquí. 16. Ahora aquí. 16. Color de oro. Bien lindo. A ver. Uh. ¿Qué es esto? Uh. Estee Lauder. Renew. Trim. Eye cream. Una de ojo. Y no sé cuál es esta. Pero, anyway. Dos de Estee Lauder. Very nice. Ok. Esto es número 16. De eso. Ok, chicas. Ya estamos listas. Este es el vestido de el... Para la compañía. No me gusta esto mucho, pero como voy a estar sentada. Eso no se ve. Las uñas Kiss. Miren qué bonita. Las uñas Kiss. Una sortija. Hmm. Creo que es de Shein. El collar es de Sara. El vestido fue un regalo que me regaló mi hija. Mira qué corte hermoso. Me encanta este corte. Maquillaje. Um. Súper simple. El labial. Color Pop. No. Huda. Huda Beauty. Los dos. Huda Beauty y Honey Bun. Mira. Qué precioso. Eh. De sombra. Tengo la sombra de Lisa Eldridge. Una verdecita que se ve como esto. Los aretes. Este. Amazon. Creo que están en mi tienda de Amazon. Súper famosas están ahora. Este. Los zapatos. Tengo que acomodarme este. Porque no puedo doblarme. Esto me lo tiene que arreglar mi esposo. Por estos zapatos. Creo que son de Inc. Y. De cartera. Pues la que compré. Que le enseñé. Pero este es el vestido. Y. Como digo. La mujer fea. Hay mujer mal arreglada. Eso es lo que pasa. Si nosotros no sacáramos el tiempo. Imagínense ustedes. Si yo sacara el tiempo. Va a estar todo el tiempo así. Va a estar todo el tiempo así. No es que no tengo tiempo. Esto me tardo dos horas. No hay tiempo para esto. You know. Para el pelo. Para el maquillaje. Yo tengo un make up hasta en las piernas. Porque tengo las piernas. Más hincha. Que un Eskimo. Ok. Más hincha que. Tuve que ponerme hasta maquillaje. En las piernas. Para que. Oh. Esto como que no me está sintiendo muy cómoda. Para. 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 Para no verse un poquito decente. Tengo mi fajita puesta. Ser mujer. Y ser. Este. Verse uno. Puesta. Toma tiempo. Y toma. Amor propio. Y toma. Yo sé que mucha gente va a decir. Ay. Pero tú no tienes que hacer tanta cosa para amor propio. Chicas. Uno. Toda mujer. Cuando se pone un labial rojo. O un labial preferido. O se pone el perfume preferido. Uno se siente mejor. Yo me siento mejor. Pero yo voy a hacer todo esto. Todo el tiempo. No. 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 Mira. Aquí con esta luz. Todavía se ve. El brillo. Espero que lo vean. Este brillito de. De. Westman Atelier. me encanta da ese toque juvenil pero anyways este es el outfit otra vez nos vemos que pasen una feliz semana esta semana que viene el vídeo que viene va a ser todo d d de las preparaciones para la noche buena todo bueno el blog va a ser todo de noche buena y yo le voy a hacer el vídeo hoy pero del comedor no me va a dar tiempo o saben que en vez de ponérselo separado le voy a dejar aquí un clic para que ustedes vean cómo quedó todo porque de verdad que ya yo después voy a empezar a sacar todo voy a bueno la mesa la voy a sacar sobre que no le hice el vídeo así tan chuchín por aquí lo voy a dejar está tan lindo la ok aquí la dejo con este vídeo manténgase en veía a ah ah i y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.